Hustlin' Productions Oh, 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 lady, I love you Original China, Big Pan and Mind Oh, 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 Hustlin' Productions Llegó la hora de decir adiós Queda mi corazón destrozado Para siempre voy a amarte, baby girl Solo me queda pedir perdón Por todo el daño que yo te he causado Que Dios te bendiga y que te vaya bien Baby girl, baby girl, baby girl Que Dios te bendiga y que te vaya bien Y que puedas encontrar todo ese amor Que nunca yo a ti te pude dar, girl Márchate y no vuelvas más Te entiendo y te deseo mucha felicidad Yo aquí por mi lado trataré de olvidar Los bellos momentos que me hiciste pasar Ahora te dejo en libertad Deseándote felicidad y mucha prosperidad, girl Llegó la hora de decir adiós Llegó la hora de decir adiós Queda mi corazón destrozado Para siempre voy a amarte, baby girl Solo me queda pedir perdón Por todo el daño que yo te he causado Que Dios se bendiga y que te vaya bien Baby girl, no sabes cuánto me arrepiento Por no valorar lo que yo tuve ayer Baby girl, perdóname Aunque estés con otro te deseo bien Llegó la hora de decir adiós Llegó la hora de decir adiós Queda mi corazón destrozado Para siempre voy a amarte, baby girl Solo me queda pedir perdón Por todo el daño que yo te he causado Que Dios te bendiga y que te vaya bien Baby girl, baby girl Que Dios te bendiga y que te vaya bien Y que puedas encontrar Todo ese amor que nunca yo a ti te pude dar, girl Márchate y no vuelvas más Te entiendo y te deseo mucha felicidad Yo aquí por mi lado trataré de olvidar Los bellos momentos que me hiciste pasar Ahora te dejo en libertad Deseándote felicidad y mucha prosperidad, girl Baby girl Y Music Records